Locos por Tachira Podcast es presentado a nombre de Pastelitos Scarlet Colegio Sandísima Trinidad, un lugar para crecer Muy buenas a todos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Locos por Tachira Podcast, podcast dedicado 100% a Laurinegro y a todos sus hinchas Hoy va a ser un capítulo diferente y no nos acompañan Erick y Moisés que son los que nos acompañan normalmente en el capítulo pero tenemos invitados, un invitado de lujo y uno que ya es de la casa, ya estaba bastante con nosotros su apoyo ha sido incondicional y es un honor para nosotros estar en el capítulo de hoy Yo soy José Meiser y estaré acompañándolos en ese capítulo y rápidamente presento desde la ciudad de Cúcuta Carlos Roa, un invitado de lujo que conocemos por su trabajo en Deportivas Tachira y en Tama Estéreo y su excelente análisis, en opinión personal es el mejor analista deportivo que tiene la radio en el estado en el estado y en el Deportivo Tachira así que le damos la bienvenida a Carlos Roa ¿Cómo estás Carlos? Hola José, ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Un gran saludo, una feliz tarde, feliz noche, feliz día para todos en el contexto, en el momento en que estén escuchándonos una felicidad poder compartir con todos ustedes sobre todo temas del Deportivo Tachira Perfecto, gracias Carlos y bueno, invitamos, saludamos también al amigo de la casa a Juan Henao Bienvenido, Juan, ¿Cómo estás? Carlos, José, el saludo para ti para Carlos Ruiz Roa Viloria para todos los que están conectados a esta hora con nosotros y bueno, ya mañana es el día mañana juega el Deportivo Tachira frente al Academia de Puerto Cabello en el Estadio La Bombonerita un partido de lo más interesante mañana y bueno, esperar lo que ocurra el día de mañana duelo del profe Juan Domingo Tonizano frente a Eduardo Zarago que fue recientemente anunciado por el cuadro amarillo negro a casos 15 días aproximadamente Sí, perfecto primer partido de Tachira en la era de Zarago de Tonizano, perdón que se vuelve a enfrentar a Juan Domingo y bueno, tiene un contexto de un partido que sinceramente en opinión personal y lo conversábamos los compañeros del podcast antes de de venir a grabar hoy para tener una opinión formada como posero en esta ocasión y fue un partido malo un partido malo empezó malo yo creo que propio el planteamiento de juego que dio el técnico Zarago con una novedad a un 3-4-3 pero tenía que ayudarnos de otras pistas a salir de esa presión no fue así y UCB terminó ganando la partida ya en el segundo tiempo con la lamentable lesión de Gianfranco Gutiérrez el equipo se ordena en un 4-4-2 ya es más ataca más con más soltura pero no se le sigue dando el gol Carlos ¿qué opinión te merece ese partido? ¿qué te pareció el primer partido y el debut de Zarago? mira primero fue un partido defraudante porque seguro que todos todos queríamos una cara distinta de Táchira a ver no pasa porque porque los técnicos o porque Zarago tenía que ser un un mago ni más faltaba ni porque ese viejo axioma o ese viejo adagio del fútbol de que técnico nuevo como dicen escoba nueva barre bien no pasa por eso pasa por el hecho de que este equipo ha venido estando muy alicaído en cuanto a lo que transmite en el campo de juego entonces con la llegada de un técnico que trae otro pensamiento que tiene un mensaje ganador que es ganador que no solamente porque tenga un mensaje ganador es que es un técnico que ha sido ganador en su carrera como director técnico entonces es un técnico ganador con un mensaje ganador que viene con mucho entusiasmo que viene transmitiendo un mensaje de confianza uno uno presume que todo esto lo puede llegar a trasladar rápidamente a sus dirigidos a sus jugadores y eso poderse plasmar en el terreno de juego entonces ese es el punto el primer punto nos terminamos sintiéndonos defraudados porque no vimos ni siquiera eso yo no estoy discutiendo la entrega del equipo la lucha eso no eso no lo estoy colocando en discusión yo hablo de que queríamos ver un espíritu ganador más ganador en Táquira y el equipo está haciendo todo lo que puede todo lo que tiene a su alcance deportivamente hablando para buscar ganar los partidos pero no le alcanza pero no le alcanza entonces ese es el porqué no le alcanza pues es un tema muy muy complejo de pronto para muchos y de pronto es muy concreto para otros yo yo considero que es sencillo si este equipo no le alcanza es porque venía siendo un equipo muy mal entrenado o sea es que es un Táchira que tiene solo un gol en los últimos ocho partidos donde el último de esos ocho partidos lo dirigió un técnico nuevo este es un equipo que viene siendo viene siendo hasta la llegada de Zarago ya veremos cómo se van dando las cosas de Zarago un partido no podemos medir no podemos medir a Zarago como entrenador como director técnico por un solo partido ¿sí? porque este partido que pasó frente a UCB sigue siendo el resultado de muchas de muchos desaciertos que se venían cometiendo en Táchi entonces un equipo muy mal entrenado un equipo muy mal dirigido en un 80 85% de las veces durante este año 2022 es eso lo que estamos viendo es eso lo que estamos viendo eso es lo que hemos venido observando de Táchira últimamente ese resultado un equipo mal entrenado mal conducido de un equipo sin liderazgo desde su director técnico recién recién técnico que salió de Táchira para la gente ya sabe quién es ¿verdad? sencillo así bajo la dirección de Alex Payarés el equipo los últimos partidos fue desinflándose su nivel futbolístico fue bajando a tal punto que ahora donde está creemos que ya tocó fondo pero pareciera que no pareciera que aún hay más donde bajar para llegar al piso y esperar a ver si cuando lleguemos al fondo cuando lleguemos al piso el equipo tiene las fuerzas para reimpulsarse y salir a la superficie salir a la superficie que es la que estamos buscando ¿no? los cuatro primeros lugares de la tabla sí Carlos tienes toda la razón y es algo que nosotros conversábamos que lo tomas ahí en cuenta y es el punto anímico que tenía el equipo lo conversábamos en el capítulo anterior con Moisés y Eric que el equipo no daba para más anímicamente se notaba descaído se notaba la frustración y yo creo que a pesar del cambio de Zaragoza y el querer implementar ese nuevo pensamiento un poco más ganador un pensamiento positivo a pesar con sus declaraciones que en muchas ocasiones incluso fueron hasta un poco pasadas de tono en lo que realmente es el entorno del Deportivo Tachira pensábamos que iba a ser mejor el encuentro o sea iba a ser un partido al menos con garra con empuje que Laurinegro no demostró sino hasta el final y en unos desaciertos algunos desaciertos también del técnico Zaragoza bueno tu opinión del partido versus UCB rápidamente para pasar el tema del próximo encuentro de Laurinegro si el día domingo un compromiso donde Tachira si bien es cierto tenía la necesidad de ganar quería dependía de sí mismo el día domingo para lograr el eje 4 no se le dio al profe Eduardo Zaragoza también hay que destacar que el cuadro de Laurinegro venía sin sin Maurizkova que era uno de sus principales elementos estaba lesionado también hay que destacar que Tachira bueno logra el empate pero no logra pienso yo que falta muchísimo le falta mucho al equipo el ciclo del profe Eduardo Zaragoza ahora está iniciando y bueno pienso también que el domingo los jugadores algunos los noté un poco pudiese decirse sin ánimos pienso yo que en cierto modo los jugadores de Tachira los veo a veces sin ánimos hay algunos que tienen también su gana de jugar y su compromiso con el equipo pero hay otros que pudiese ser que en el el terreno del juego no muestran a veces la mejor disposición para jugar también hay que destacar que el día domingo fue capitán Gerson Ronaldo Chacón algo para mí que me impresionó mucho al estar Marlon Fernández en cancha me impresionó mucho la capitanía de Gerson Ronaldo Chacón y bueno pienso que el domingo Tachira dejó perder dos puntos importantísimos que al final de cuentas le pueden hacer falta para lograr clasificar al G4 y destacar la capitanía y el celular Chacón que a pesar de que tenía la cinta no se notó como capitán el capitán en muchas ocasiones fue Marlon Fernández que que era el que ponía el que ponía las opiniones el que peleaba reclamaba etcétera Carlos si bueno ese es un tema yo quisiera hoy pasarlo por alto pero sus razones habrá tenido Zarago para haberle dado la capitanía a Gerson Ronaldo Chacón y además para haberle dado 84 minutos de partido cuando considero que no solo Gerson Ronaldo porque Tachira fue que no ganó por responsabilidad Gerson Ronaldo específicamente no es un colectivo es un colectivo ustedes se ponen a ver y al término del primer tiempo si Zarago hacía tres cambios nadie se iba a enojar pero no fue así no hizo ni un cambio y uno de los que estaba para ser cambiado era Gerson Ronaldo que creo que hace rato viene pidiendo un descanso que se oxigene desde la banca y y ver si así podemos ver el Gerson Ronaldo que todos queremos ver el que tiene mucho potencial el que sabe rematar eh pelotas cruzadas que terminen en gol el que tiene confianza para encarar rivales y desbordarlo ese esas cualidades que que las mandó de vacaciones que hace rato que no vemos en Gerson Ronaldo en él y en varios jugadores de Tachira la verdad o sea Gerson Ronaldo como un jugador que tiene que estar para explotar para consolidarse en su proyección como futbolista en un año como este en Tachira tiene mil setecientos cuarenta y seis minutos sin marcar gol estamos hablando de casi veinte partidos llevándolo a minutos eso es demasiado eso es demasiado le le dio muchísima confianza Eduardo Zarago y Gerson Ronaldo nos correspondió a esa confianza a la confianza de un partido más de titular a la confianza de un partido por encima del cincuenta por ciento del tiempo de juego ¿verdad? de ochenta y cuatro minutos sin cancha a la confianza de la capitania en fin pero no quiero recargarme solo en Gerson Ronaldo insisto en Tachira hubo rendimientos muy muy bajos y desiguales en muchos de los jugadores de ese partido domingo pasado tuvimos la desafortunada lesión de Jean-Franc Gutiérrez que fue una de las noticias que arrojó el partido el cero a cero es doloroso es verdad pero más doloroso es perder a Jean-Franc Gutiérrez por un tiempo tan largo debido a la rotura del ligamento cruzado que sufrió y también parte del menisco que le va a dejar por fuera las canchas entre siete a nueve meses es demasiado tiempo para un jugador que se venía constituyendo uno de los que venía logrando mejores rendimientos en zona defensiva y que él fue además pilar fundamental del cambio de rendimiento de una línea hablo de la defensa que venía siendo tan criticada por su mal funcionamiento y por su bajo rendimiento esa zona de la cancha esa línea la defensa de Tachira que ha mejorado evidentemente ha mejorado pareciera que no últimamente porque el equipo no se le dan los resultados pero es que el equipo no se le dan los resultados porque no está funcionando en generación de fútbol ofensivo de la mitad de la cancha hacia adelante donde también se puede incluir el funcionamiento o no de los laterales porque ellos tienen que aportar también como jugadores ofensivos por banda entonces nada yo yo sigo pensando que que mañana tenemos una nueva oportunidad frente a academia portocabello de resarcir todo este mal momento que está viviendo Tachira que además es muy 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 largo el mal momento que Tachira vive futbolísticamente hablando es muy muy largo también estoy angustiado porque veo situaciones que no parecen fácil de cambiar no parecen fáciles de cambiar no parece fácil de que el equipo levante en varios aspectos en el aspecto físico este equipo yo en muchos momentos lo noto lento en muchos momentos lo noto sin fuerza explosiva en jugadores por banda para ganar en el uno contra uno no estamos ganando con la misma calidad los duelos por banda como solíamos lograrlo en partidos a comienzo de año o hasta hace mes mes y medio por ejemplo entonces un equipo que es lento en la circulación del balón pero muy 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 lento a mí no me deja nada a mí no me deja nada ver el registro de que habla de que Tachira tuvo el 70% de posesión de la pelota en el partido de la UCB si eso no se traduce en victoria cuando era un partido donde era imperativo ganar y no es que en el fútbol tú tienes que ganar como se dice no hay que ganar como sea no no como sea no basta como sea no basta y no alcanzas a tener el 70% de posesión del balón tener un altísimo porcentaje de precisión en la entrega del balón por más que por más que más del 70% de tus pases sean en corto y sean de conservación de la pelota como ocurrió frente a UCB donde la mayoría de las pelotas que la mayoría de los pases que se hicieron en el partido fueron en zona posterior en zona 1 y al equipo le costó mucho progresar en ofensiva a partir de la línea defensiva eso lo vimos todos ¿verdad? entonces a mí no me sirve de nada todos esos datos que pueden ser muy valiosos cuando el equipo no gana entonces si todos estos datos pueden llegar a ser interesantes hay que trasladarlos a la victoria a veces hay que ganar de la manera que corresponda mucho más cuando hay crisis y yo confío en que Tachira ha preparado estos cuatro días que ha tenido el domingo que al lunes martes miércoles y jueves ha preparado en cuatro días un partido para enfrentar a Academia Porto Cabello de la forma más inteligente posible para volver al gol y a la victoria Sí, Carlos perfecto hablabas algo que se destacaba mucho y es la la lesión de Gianfran Gutiérrez y el aporte que dio para que Tachira mejorara defensivamente es algo muy notorio algo que hemos visto y hemos analizado en los capítulos anteriores ahora pasando ya a la página para el partido que nos viene el duelo más importante yo creo que es de la última fecha incluyendo el Clásico Andino es el partido versus Academia Porto Cabello el deportivo Tachira ayer a las nueve y treinta y nueve nueve y cuarenta aproximadamente partió a la ciudad de Valencia tuvimos la primicia en Locos por Tachira la cuenta de nuestra cuenta de Twitter para que nos sigan arroba locos x Tachira y en este momento cuando son las cinco y casi seis tres para las seis de la tarde en Venezuela se encuentra realizando el entrenamiento ¿Qué expectativas tienen Carlos y Juan para este partido versus Academia Puerto Cabello ¿Qué esperan ustedes del aurinegro para este duelo muy importante y trascendental versus el técnico que nos sacó en el año pasado empezamos con Carlos Mira yo mis expectativas para mañana son con reserva pero también con fe yo quiero seguir confiando en el equipo yo quiero seguir confiando en que este equipo tiene además jugadores de mucha experiencia que este equipo tiene jugadores con mucha capacidad que tiene jugadores con talento pero también quiero tener la confianza en que tenemos un técnico que no solo es ganador sino que es un técnico que conoce muy bien nuestro fútbol y que es muy estratégico y en el momento que Tachira está viviendo ya hablamos de lo físico de lo futbolístico de la parte ofensiva muchas situaciones que hemos estado hablando de lo que venía sucediendo con el técnico anterior y todo lo demás hay que ser muy estratégico en un partido como el de mañana hay que ser muy estratégico no solo en el partido de mañana sino en cada uno de los partidos que restan pero el que nos está el que nos compete es el de mañana este partido frente a Puerto Cabello hay que ser muy muy estratégico enfrentamos a un técnico que conoce muy bien a Tachira muy bien a Tachira conoce muy bien el fútbol venezolano un técnico que es altamente competitivo cuando llegó Tolizano en qué posición tomó este equipo ya lo ha metido en zona de clasificación y si se descuidan y si se descuidan equipos como Tachira se va a meter Tolizano en los cuatro primeros porque él es un técnico altamente competitivo extrañamente su peor ubicación con Tachira en dos años y tanto fue tercer lugar él sabe cómo competir en nuestra línea pero Zarago también más allá de que Eduardo se haya dado un unos dicen años sabáticos este se tomó cinco sábados porque se tomó cinco años en su pausa de su último equipo ahora volver a los banquillos técnicos del fútbol venezolano él conoce bien y es un técnico trabajador y estratégico entonces en un partido como el de que vamos a tener frente a Puerto Cabello hay que ser muy estratégico hay que manejar cada circunstancia del partido hay que saberle dar manejo al partido porque podemos saber de nuestras debilidades actuales pero también de nuestras virtudes y esas virtudes hay que tratar de sacar el mayor provecho posible el mayor provecho posible sí Juan adelante sí muchachos pienso que va a ser un partido mucho intensidad de mañana un técnico como es Juan Domingo Tolizano viene de salir campeón recordar con el partido Tachira en la temporada pasada ya conoce varios jugadores que están en la plantilla actual y también pienso que será un partido de mucha intensidad Tachira buscando meterse entre los cuatro primero Academia con la necesidad también de sumar porque está allí metidito para estar también entre los cuatro y bueno un partido que será importante para la aspiración de ambos equipos Tachira como lo dije anteriormente con la necesidad Academia igual y bueno mañana también esperemos lo que ocurra con respecto a este gran partido hay que destacar también que sea bueno un buenito en estadio que para mí es una caldera por decirlo así es un estadio muy muy fuerte con respecto a Academia es un equipo que también hace las cosas muy bien tiene jugadores también de experiencia el caso de Juan Carlos Polina que uno es una de las piezas de experiencia en el plantel de Academia Porto Cabello y bueno un partido de mucha intensidad que se verá con muchísimas ganas ambos equipos que tratarán de hacer lo importante que es sumar de tres y más con Tachira que tiene esa necesidad muchachos Juan toca un tema muy importante que es la intensidad que se puede plantear en el partido yo creo los equipos de Tolizano acostumbran a presionar alto el aurinegro necesita mucha velocidad de salida de la salida de sus centrales y el medio campo yo creo la información que daban ayer en Deportiva Tachira medio también de programa también a que pertenece Carlos es que Cova viajó y si Cova viajó yo creo que va a jugar o al menos va a contar unos minutos entonces eso puede aportar bastante Mauricio Cova en la salida tratar de saltar la presión que los extremos estén bastante conectados para estrenchar la cancha en algunos momentos y que Tachira pueda encontrar una verticalidad necesaria para encarar el arco rival y Tachira necesita sí o sí ganar ya lo sabemos por su posición en la tabla porque lleva un mes más de un mes y conocer la victoria sin marcar el gol también es algo que el aurinegro tiene que sacudirse porque si no ya no podemos aspirar a la copa con Mebol Libertadores al menos el año 2023 ¿qué información tienen compañeros para lo que sea un posible once alguna baja sin contar ya la de Gianfran Gutiérrez y la de Minino Flores por 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 sus lesiones ¿alguna noticia de último momento que tenga el Deportivo Tachira en su viaje a Valencia para enfrentar a Camia Puerto Cabello? No sé quién tiene alguna información Juan Sí muchachos mañana posiblemente con la lesión del señor Gianfran Gutiérrez en el partido pasado pienso que va a regresar el señor Edinson Restrepo a lo que será el once titular como central si Cova está bien pienso que el profesor lo podría poner del arranque aunque yo preferiría no arriesgarlo por lo que representa el partido de por lo que representa la que viene una lesión y toda esa cuestión y pienso también lo que será el partido de mañana van a haber piezas importantes por allí ojalá y también sea este chico buena titular y pienso que va a ser un gran trabajo el cuadro del profesor Eduardo Zarago mañana y con respecto a Caimio Puerto Cabello muchachos ahí sí desconozco información con respecto a un once Tachira pienso que también hará un buen papel mañana como nos comentaba anteriormente que sea un once de gala ojalá y el profe Eduardo Zarago haga su buen fútbol aplique su buen fútbol y sepa también hacer un gran partido de mañana en la bombonera en la ciudad de Puerto Cabello gracias acá pensando acá pensando un poco en ese tema de jugadores de formación de toda esa situación a ver no se vayan a sorprender con la titularidad del chico Jesús Valbuena más allá de lo que José Juan Carlos y cualquier fanático podamos llegar a opinar lo cierto es que a Eduardo Zarago le ha gustado el jugador le ha llamado poderosamente la atención y ya le ha convocado y es muy factible puede llegar a haber minutos en el partido porque no arranca de titular es muy factible la verdad entonces eso hay que valorarlo ahora si Cova sigue mejorando si ya bajó toda la información de sus ganglios ahí en las zonas de la ingle y esa molestia ya ha desaparecido totalmente y sigue mejorando esa evolución de su recuperación y mañana en la última evaluación previa al partido logra estar bien Cova va a arrancar el partido Cova va a arrancar el partido porque es un partido ya definitivo para Táchira o es ganar y mantener posibilidades de meterse en los cuatro o es seguir perdiendo puntos y seguir perdiendo peldaños en la tabla de posición ya no es el sexto sino el séptimo octavo y olvídense del cuento la verdad olvídense del cuento ya serían tres jornadas para luchar meterse en los en las fases estas de Cupa Sudamericana que yo eso no lo celebro con todo respeto Táchira es tipo copero de libertadores y se debe a esa responsabilidad a esas obligaciones por eso por eso en un Mauricio que sigue evolucionando bien aún no estando al cien por ciento tiene que arrancar de titular tiene que arrancar de titular entonces ahí podríamos estar pensando que muchachos con la vuelta de Camacho Varela Camacho Restrepo Ariano y Marrufo Garcés Cova con un costado a Gerson Ronaldo por el otro a Robert Hernández creo y considero que Marlon va a ser de la partida yo creo y considero que Marlon va a jugar mañana y arriba ha tomado mucha fuerza en las últimas horas la posibilidad de que Eder Farías inicie como titular en el partido ahí ya lo tendrá por decidir el técnico o Anthony Uribe o Eder Farías la verdad yo no veo opción no veo opción de titular a Simisterra al contrario más bien pienso que al ecuatoriano se le están acabando las posibilidades en Táchira cada partido que aunque suma pocos minutos va acabando sus posibilidades en Táchira entonces esto es que se la juegue con Uribe o se la juegue con Farías dependiendo lo que él quiera hacer y dependiendo lo que él le pida a cada uno a alguno de los dos jugadores por el que se vaya a decidir para que sea titular pero tengo entendido que en estos momentos podría ser Farías el titular el rival recupera el rival no va a poder contar con Miguel Silva el arquero que ha venido tapando los últimos partidos porque en el último juego frente a hermanos Colmenares recibió tarjeta amarilla al minuto 24 y esto acarrea su pensión llegó a cuatro amarillas y estaría regresando Diego Gil como arquero titular Kevin de la Hoz también estaría regresando como lateral derecho titular en detrimento de González de la Hoz con Edwin Peraza que ya lo hemos visto el año pasado como un agas el central africano Jacob y el panameño Kevin Calderón por izquierda y ya estamos hablando de dos jugadores extranjeros en la zona defensiva de la Academia Puerto Academia en la mitad Juan Colina acompañado de Alcalá Cedeño y luego Lugo que juega por dentro por izquierda Samuel Sosa como extremo acá viene una pequeña duda si arranca Raudi Guerrero con el número 20 que ha estado participando como volante extremo por derecha en la mayoría de los partidos o si alcanza que ha tenido muchas dolencias en las últimas dos semanas en su tobillo derecho Michael Balanta un delantero extremo volante por derecha colombiano de muy buen talento mucha capacidad y que tiene mucho gol pero que ha tenido algunos problemas físicos desde su llegada a Academia Puerto Cabello que no le han permitido consolidarse como titular lo están valorando para ver si puede arrancar de titular si siguen si persisten la dolencia en su tobillo será entonces Guerrero y que sea titular para enfrentar a Tachira y arriba un delantero que viene jugando con el 16 y es a propósito es uno de los mejores nueves que ha venido a Venezuela en los últimos tres años hablamos de Alfredo Stephens el delantero panameño que además ha sido jugador de la selección de Panamá es sin duda uno de los mejores delanteros en la actualidad Academia Puerto Cabello ha sido artífice de esta de esta de este resurgir del equipo de Tolizano cinco goles en ocho partidos 683 minutos desde que regresó a Venezuela con la Academia Puerto Cabello él ya había dejado clara constancia de su capacidad goleadora hace muy poco cuando estuvo con Aragua donde marcó catorce goles con el equipo de la ciudad de Maracay en campeonato y en copa sudamericana o sea que hablamos de un delantero que ya en Venezuela ya ha marcado diecinueve goles en cuarenta partidos son números muy muy interesantes en pocos partidos buena cantidad de goles para un nueve que ha sido muy bien analizado y referenciado por Táchira lo sabemos para el partido mañana contrarrestarlo este es un jugador que anda anda en racha es un jugador que anda en buen momento y hay que saberle marcar y Táchira va a tener variante en zona defensiva porque uno de los de los defensas más sólidos y de mejor rendimiento que venían actuando en Táchira no está que es Jan Gutiérrez y ahora tendrá que volver Restrepo a jugar en la zona central de la saga muchas gracias Carlos muchas gracias Juan ya lastimosamente no tenemos más tiempo para alargar este análisis y recordar que la Brinegro juega el día viernes a las siete y quince de la noche transmisión de TV y Gol TV supongo Carlos mañana estará con Tamás en la transmisión y Juan también con con Sinergia le deseamos lo mayor de los éxitos a ustedes en sus en sus transmisiones y muchas gracias a ustedes por escucharnos insisto en el agradecimiento a Carlos y a Juan por estar con nosotros ya ya despedimos el capítulo de hoy no se nos olviden seguirnos en nuestras redes sociales primero las de los invitados CR video de Carlos de Juan de Tachira y Barras y de Locos por Tachira Locos x Tachira en todas nuestras redes sociales fue un placer estar con ustedes el día de hoy deseamos que la Brinegro gane y que se vengan los mejores éxitos para el Deportivo de Tachira chao